¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. La presentación acá en casa. Amante. Con su gente también, celebrando. Oh, claro. Con tu invitado, su nieto. ¿Cómo estuvo esta presentación? ¿Cómo fue la invitación? Bueno, es que como mi nieto, se le acabó la escuela porque les dan vacaciones por tres meses. Entonces me lo voy a llevar a todos lados. No lo voy a andar, ¿me entiendes? Oiga, ¿y sigue conquistando nuevos públicos, señor? Mal Festival ARRE en Ciudad de México. Sí, también. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, Ramón, usted es un grande y estaban ahí de repente algunos colegas molestos que porque ponen a otros como los grandes de ese festival como Natanali Peso Pluma. Cuando usted es una leyenda, ¿no? ¿Qué opina de eso? Bueno, mira, los organizadores de eso son los que tienen que hacer las cosas bien hechas, como debe ser, ¿verdad? Ahora, a nosotros como quieras, si empezamos o no empezamos, para nosotros es igual. Porque la gente ahí va a estar. Porque es el número uno, Ramón. ¿Usted va feliz, don Ramón? Yo, bueno. Porque a veces a Juan le dijo, señor, que era más correcto que pusieran actuación súper especial del señor Ramón Ayala. ¿Usted se molestó porque no está encabezando ese festival? No, 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 de ninguna manera. A mí a veces me ponen abajo y a veces me ponen arriba. ¿Usted ya está más allá de eso? Ya estamos bien quemados de eso. Como quiera la gente lo quiere ver. ¿Cómo está el salud? Gracias. Me pegó el, ¿cómo se llama? Homopatía. Entonces se me duermen las piernas, los pies y ya me caí muchas veces. La semana pasada me caí tres veces ahí en la casa mía. Muchas gracias. Va a seguir en los escenarios, señor. Va a seguir en los escenarios. Ok, me da mucho gusto saludarnos. Gracias, señor. Gracias por atendernos. Un saludo para toda la raza por acá. Hay un Ramón para rato, hay un Ramón para rato. Seguro que sí. Gracias. Gracias.